Yo quiero ser un periodista de deportivos y estoy a punto de lograr. Esto ya comienza aquí. La oportunidad de la Universidad Nacional de San Martín para las escuelas profesionales en Ciencias de Naturalización, es el muy pequeño que ha gustado esa carrera. Cuando logré ingresar conocí amigos de las escuelas culturales, donde gracias a ellos me han apoyado practicatoriamente, no solo mis amigos, sino también los profesores, los docentes, personal administrativos. Y bueno, mi problema en el cual yo tengo, es una enfermedad que se llama acondoplasia. Lastimosamente mis huesos se van reformando, se están volviendo chiquitos, ¿no? Todos somos iguales y acá no hay distinción alguna. Acá las personas podemos hacer muchas cosas sin ser apartadas, ¿no? Porque lastimosamente vivimos en una sociedad donde negativamente las personas con discapacidad sufren, ya sea violencia, psicológica, verbales, para las personas con esas discapacidades vecinas, ¿no? Que siempre luchen por sus sueños, que siempre no olviden lo que tienen en la vida, ¿no? ¡Gracias!